Punto de ventaja sobre Independiente. Señoras, señores, en la cancha de Independiente. Huracán que quiere el campeonato y que le basta tan solo un punto en este partido ante el local. Huracán con una multitud que ha acopado el sector visitante. Las tres cuartas partes del estadio aplauden a Independiente. Recibido como para tener fuerza, para lograr una victoria que lo consagre campeón del clausura. Ahora Castrilli está dando la orden para que jueguen ya en Avellaneda, Independiente y Huracán. La final del clausura. La tiene José Tiburcio y Serrizuela. Pelotazo largo buscándolo a Usuriaga. Lo anticipaba Corbalán. Quedó algo dolorido Usuriaga en la cabeza. Castrilli no vio nada. La tiene Couzeiro. El pelotazo largo que quería hacer para Flores. Salió Rochen, paró el partido Castrilli para que atiendan al negro Usuriaga. Lo libre es para Independiente. Se la van a atacar a Serrizuela. López está delante de la pelota. El remate de Pérez. Gutiérrez. Gustavo López, otro centro. Pérez. ¡Pérez! Gutiérrez le quedó el gol. Tiro, se lo perdió increíblemente Rambert. Rambert. Garnero. Garnero largo para Gustavo López. Es bueno el avance de Independiente. López, López y Mátimos. López. López, López. ¡Gol! De Independiente Rambert. A los 17 minutos, Sebastián Pascual Rambert. Luego de una jugada bárbara de Gustavo López Rambert. Pone Independiente 1. Huracán 0. Doble barrera pone Independiente. Triple barrera. Garnero. ¡Gol! 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 ¡Gol de Independiente! Golazo de Garnero. A los 23 minutos. Independiente 2. Huracán 0. Se puede decir que Independiente es el campeón. Como está jugando será casi imposible para Huracán. Terminó los primeros 45 minutos en Avellaneda. Marcan que Independiente es el nuevo campeón del fútbol argentino del torneo. Clausura le está ganando a Huracán. Jugando realmente muy bien al fútbol. Goles de Rambert y Garnero. 2 a 0. Gana el equipo de Brindisi al de Cooper y le gana muy bien. Va quedando todo listo para que comience el segundo tiempo. Moverá Usuriaga para Garnero. Para Pérez. Entró en Huracán Arias. Se fue Marini. Sacó Barrios. Rochen. Usuriaga. El sombrero a Corbalán. Con Couzeiro no va a poder. Pérez. Mano de Morales. Ah, bueno. Castrilli dice no. Rambert. Para López. Un poco larga. Llegará López. Llega López. El centro de López. Gol en contra. Gol. Gol de Independiente. Couzeiro en contra. A los 10 minutos. Independiente campeón 3. Huracán 0. Couzeiro en contra de Subaya. Viene Rambert. Rambert. Garnero. Gutiérrez. Estupendo. Garnero. Largo pelotazo para Caña. Caña le pide Garnero solo. Garnero solo. Garnero. Cabeció mal. Gareca. Gol. Gol del campeón del fútbol argentino. El club atlético Independiente. Gareca. Recibió de Garnero y pone Independiente 4. Huracán 0. Gareca. Castrilli le pide la pelota. Independiente. El mejor equipo del fútbol argentino. Acaba de lograr un nuevo título. Para sus vitrinas. Perico Pérez. Gustavo López. Se suben a lo más alto del alambrado. Le van a dar sus camisetas. A la hinchada. Ahí va la de Perico. Con todos. Independiente. Da la vuelta olímpica. Que lo acredita como el nuevo campeón del fútbol argentino. Y representante junto con River. Argentino en la Copa Libertadores. La vuelta olímpica. Y este festejo impresionante. De la gente de Independiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!